Esos carones eran un grupo en realidad de experimentadores que pertenecían a mucha gente. De hecho, la psicología transpersonal agarra ciertos paradigmas que solamente despierta el diablo, como una parte así concreta de la voluntad y la sensualidad. ¿Sí? Aunque se los hubiera querido no explicar, o a lo mejor que ahorita se los quiera transmitir, es muy difícil y complejo como de que nos caiga en el siguiente, ¿no? El actor, al no interesarle en la psicología, desafana cualquier vanidad acerca de su conducta. Y a partir de esa humildad lograda, obtiene un control persistente. Quiero decirles que la hipótesis que se va a plantear para hoy es lo que ya hemos hecho, pero pasándolo a una conciencia llamada percepción. Primero, es importante que Carlos, nuestro colega, nuestro experto, observador, para que esto pueda ser un laboratorio. Bueno, esto es nuestra cámara de Heisen y él está afuera simulando eso, tomando notas. ¿Comprendemos ese sentido? Él es comunicólogo, él es psicólogo, él tiene una maestría de terapia gestal, él es productor de cine, él te ha hecho teatro, él es poeta, él es un hijo de puta completo. Simón, entonces, ¿sabe lo que hace? No lo intimemos, la mierda. Pero igual que nos valga X, ¿no? Él sabe lo que viene, a lo mejor uno ya se los promete que no comprende nuestro nombre, ¿no? Entonces, vamos a agarrarlo desde abajo, para que él entienda lo que hacemos. ¿Qué es desde abajo? Vamos, los ponemos en línea, espejo, porfa, Carlos, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar las extensiones de una forma, pues, concreta, para que él sepa de dónde surgimos, ¿sí? En realidad, este programa que vamos a hacer, Carlos, es todo lo que hemos visto, pero ya dominado. ¿Va? Empezamos, ¿va? Vamos a la altura de los hombros, tierra, para que se vea nuestro análisis y nuestro registro. Empezamos a convocar nuestro estado actanciano, nuestro estado actoral, nuestro estado creativo, involucrando la respiración, el mismo tiempo también en nuestras extensiones, y brindándole, o otorgándole, un ritmo direccional, ¿sí? Ya no vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a hacer, ajá, eso es lo que está haciendo en ellos. ¿Sí? Ajá, vamos a permitir que fluya. Tú ya lo has hecho, ¿sí? En otras disciplinas, pero no por eso nos intimides, ¿vale? Ok, va. Entonces, vamos a terminar los dos. ¿Sí? Ok, no vamos a contar, vamos a rimar con el otro. Nomás los primeros tres, ¿vale? Todos, tres, cuatro. Estiramos, 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 estiramos. Aquí arriba, igual estiramos, pasamos, columna recta. La importancia de la columna, ¿sí? Ya se lo saben ustedes, pero para que vengan en el registro, nosotros trabajamos directamente con los neurotransmisores, percibidos a través de la percepción, muy leída desde James Williams. La percepción es una lectura que toma el individuo a partir de sus sentidos, ¿vale? Y ese viaje de ese neurotransmisores, esa percepción en muchos sentidos, recibo la información que hace el cerebro, el cerebro, la columna, la columna y la espina que ahí explota. La importancia para el actualmente de la columna trabajada es ese viaje con los neurotransmisores para nosotros poder dominar esa voluntad llamada conducta, para otros, llamada registro para nosotros, ¿vale? Ahora, empezamos con la columna derecha, abajo y arriba, abajo y arriba. No los oigo. Ok, aquí empezamos con extensiones del tórax, nomás hombro, nomás hombro, extensiones, uno, adelante, dos, el otro, los dos, aquí, aquí no es el tren, aquí es para allá, es uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, colocamos pecho, pecho y hombros a los lados, a los lados, a los lados, estiren, 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 lados, no para atrás, lados, 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 arriba, escalamos, 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 escalamos y bajamos, ok, círculos, cadena, trampa, nudillos, espalda, trampa, y para atrás, empujando el tórax, para atrás, y nos logramos ver, nos logramos ver, elio, nancy, iban, y entonces nos esperamos, sueldo, trampa, codos, primero los dos, trampa, codos, y frente, espalda recta, al piso, aquí, va a ser necesario, lo que logramos el otro día, con una cadera y un pie, ahora lo vamos a lograr con los dos, y nuestro punto eje, van a ser los codos, es importante el balance, de la columna, balance es una técnica de danza, que significa eso, equilibrio sobre el balance, van, bien, una, dos, tres, y estiramos, estiramos, ok, piso, una pierna, para atrás, sin dejar la trampa izquierda, hasta abajo, y aquí ya hay estiramiento, estira la balance, y peña abajo, bien, estiro, estiro, estiro de frente, no quiero la circulación de frente, no es esto, ni esto, frente, si, estiro la pierna, junto con mi columna, pertebral, y, estiro abajo, escala, 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 y luego una línea, quizás perfecta, entre la columna, mis puntas, si, ok, estiro, 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 recupero, si, recupero la maniposa, breve, si, y, la otra, cambio, empeine, bajo, estiro primero, estiro, en el aire, se puede estirar mejor, ustedes ya lo logran, bien, estira, 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 sin tensión, nomás estira, bien, suena, y estira, estira, y logra esa línea, con tu columna, y tu piel, bien, al piso, las dos, y estiras, y estiras, 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 y, bien, ok, recuperado, ok, vamos a brincar, en nuestro propio bello, un, dos, tres, cuatro, cinco, vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, estirando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bien, recuperamos, estiramos, en forma orgánica, cada quien, si, y, desde forma orgánica, vamos a ir obteniendo, nuestro estado creativo, empezamos a brindarle al cuerpo, una respiración, actual, una respiración de registro, empezamos a traer a nuestra memoria, la atención, las máscaras, la focalidad, empezamos a viajar, en nuestra focalidad, nuestro sonido, en el diente, en el pecho, en la garganta, y quiero decirles otra, en la frente, también hay un algo de sonido, si, ok, empezamos vocalizando, para calentar la voz, ENNIS, oh, ah, aaaah, o оставa, aaaah, aaaah, oo, aaaah, 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 ooo, ooo, aaaah, atención, tensión, tensión, registro, ooo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 32, 34, 32, 35, 32, 34, 35, 35, 32, 34, 35, 56, 35, 33, 35, 35, 36, 37, ¡Gracias! 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 Respiramos, tranquilidad Necesitamos estar relajados antes de estar en el estado creativo Ahora ya consciente corporalmente que estamos en un aspecto y un espectro de la teatralidad Vamos a empezar ¿Qué propone el paso de caminar? ¿Quién lo propone? Hazlo ¿Quién lo propone? ¿Quién lo propone? ¿Quién lo propone? Y empezamos con una materia ¡Miedo! Empezamos con el símbolo Continúas Empezamos con tu símbolo Símbolo, bien Facilidad Rompe tu formación Explóralo Respiración Ponle tensión Llega al símbolo Llega al silencio Llega a tu símbolo Y allí en tu no acción En tu acción interna Aumenta Aumenta Súmale registro Súmale respiración Súmale tensión Súmale máscara Súmale todo Bien Ahora Escoge una letra Que empiece a trabajarlo La otra versión es Así Activo y pasivo Activo y pasivo ¿Quién lo? Sí, ¿está bien? Bien Bien ¡Vamos! 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 está cabiendo en tu registro, domina, conciencia de lo que se es consciente, cuerpo, biología, ruma, dominio , ansiedad bien ansiedad ¡Ya! 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 ¡Abra la puerta en mi brazo! ¡Apagale! ¡Vaya, apagale! Ahí es de atrás Ahí va luego la muñeca La muñeca ¿Se mueran? ¿Se apaga? ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¿Vale? Ahí nos recuperamos Círculo, respiramos Círculo Bien Pues vamos aumentando nada más el ritmo del caminado Involucrando la respiración ¿Vale? Respiramos Poco a poco para aumentar el registro vamos a ir a convocar ¡Enojo! Desde abajo Por otro El espacio Ahora resulta que la pared me enoja El zapato me enoja La mochila me enoja El espacio me enoja Y la empezamos a poner Parla Asociando el espacio sencillo Desde una poesía conversacional hasta un contacto con el yo actor Tres, cuatro Parla Empiezo Empiezo a volar preguntas que yo voy a responder con Parla Registro, cuarta pared, dirección y sobre todo mi voluntad actual Lo voy a poner en un contexto Cero La ecuación humana Cero La ecuación humana ¡Otra vez! ¡Bien! ¿Qué te tiene así? Entonces ¡Lo mismo una vez! ¡Lo mismo! ¡Y lo mismo! ¡Y lo mismo! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Déjame vivir! ¡Está! ¡Bien! ¡Estómago cala! ¡Estómago cala! ¡Estómago cala! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chillen a su madre! ¡Todos! ¡Pinche mujer! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Nada madre! ¡No te quedo en tu espejo, cabrón! ¡Y él se lo llevó! ¡Y él te dijo que todo iba a ser así! ¡¿Quién es la culpa?! ¡¿Tú lo tienes?! ¡Lárgate! ¡Vente! ¡Ya no vas! ¡Eso es la culpa! ¡Déjame! ¡Va! 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 Algo objetiva, transición, ilmanalance, sin violencia, de el ojo a afecto! ¡Dos! ¡Tres! ¡Guau! ¿Qué pasa allí cuando ya desentendaré un instrumento? ¿Qué pasa allí cuando la mediocridad, la natura, el hombre y la mujer pueden reconciliarse en ese algo que me dice el actor a partir de este momento? Que expresa el actor en esa reconciliación con la pieza, con la metafísica ya mostrada, con el derrumbe de todos mis arquéticos que quizás defendí a lo largo de la misma obra, de la misma pieza. ¿Quién diría yo otra vez? Bien, bien. Y quizás me hago amigo de este verdugo que quiso y intentó todo el tiempo despersonalizar a este ente llamado Dios. Y con una frase voy a resumir mi hilo, mi catarsis, mi regreso al grupo, mi regreso a la teatralidad, mi reconciliación con el actor. Mi no teatro para un sin teatro. Y también me doy gracias por dejarme ser, me recupero, me siento dispuesto a compartir de nuevo esta reconciliación con mi grupo. Gracias. 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 Gracias.